Música Hace algunos años, no muchos, que se creó la ley de cine Y la ley de cine en la República Dominicana Estaba dirigida, como casi siempre ocurre Que el gobierno tiene interés en desarrollar alguna actividad Que produzca mano de obra con poca inversión del gobierno Pasó con el turismo, pero el turismo requería una inversión privada grande Pasó con la energía, con la inversión en generación Pasó con el sector agropecuario hace mucho Y pasó con la industria y la ley de incentivo industrial Eso implica el abrir las puertas y propiciar algunos años de concesión de impuestos A esas áreas, cuando se quiere desarrollar Hace un tiempo se aprobó la ley de cine Y la ley de cine prevé que los empresarios que se dediquen a producir Porque cuando usted ve una película, usted ve y dice Dirección, ese es el que dirige la parte técnica de la película Pero cuando ve producción, ese es el que busca los cuartos y produce la película Entonces, esos productores de películas son varias empresas dominicanas Que se han acogido a esa ley Y yo le quiero hacer una exhortación ¿Cuál es el principal problema que ellos confrontan? Le voy a dar una solución que le va a solucionar esos dos problemas Primero, lo están haciendo exclusivamente para evadir impuestos Y segundo, el cine dominicano y los artistas dominicanos Tienen un lenguaje muy propio nuestro Que no prende ese acento en otras áreas Por ejemplo, así cuando usted ve a un vaquero Hablar como un español Con un doblaje, hablando como un español castizo Dice, caramba, pues manos arriba Y cosas así Eso no se oye bien Eso mismo pasa cuando un argentino oye a Boquepiano Cuando un argentino oye a Boquepiano Lo tiene que decir, que vaineta Entonces, esos son dos obstáculos Pero también los argumentos han sido muy banales ¿Qué es lo que hemos tenido? Comedias de la televisión llevadas al cine con más tiempo de duración Por eso usted ve que todos los cómicos pasaron a ser estrellas de cine dominicano ¿Cuál es la solución? La solución es la temática Nosotros tenemos aquí una serie de eventos que han ocurrido Oígame, que si lo agarra Coppola o lo agarra uno de esos grandes productores Pueden producir aquí en la República Dominicana Con financiamiento de aquellas empresas que son empresas peliculeras dominicanas Las mejores producciones de cine Miren, coger el tema de Figueroa a gusto Para ponerle un tema El tema de Figueroa que lo han intentado Pero bien hecho, con actores de primera Y de comenzar con un ciudadano en Puerto Rico Que es condenado a 204 años A cumplir en una cárcel de Puerto Rico Por todos los tipos de crímenes sabidos y por haber Crimen, narcotráfico, sexta, extorsión Todo lo que ustedes quieran Y de buenas a primeras ese señor Sale caminando con una orden de libertad falsa Una cédula dominicana Coge un bote y viene a República Dominicana No se va para China ni para Nueva Zelandia Se va para Naco, Piantini, Sofía, Don Pepe A los principales restaurantes Se asocia a los jueces, a los empresarios, a las chapeadoras A todo el mundo ha habido y por haber Y se pasa 10 años operando en la República Dominicana Un buen día se va Coge por Valla Ibe un bote y se va para Puerto Rico Y se pone a circular en el condado Comprando joyas, pasando con su fama mujer Haciendo lo que le dé la gana Un día le ordenan entregarse Y se entrega Ustedes ven la fotografía Y no ven un operativo a tiros De apresar el hombre más bucán No, no, él se entrega a sus compañeros de trabajo Que son la gente de la DEA Se pasa 10 años aquí de doble agente Tiene todas las informaciones sobre policías, militares, jueces, fiscales, políticos, legisladores Todos los que han cooperado y han hecho negocio con él Y de buenas a primeras se desaparece Y lo condenan a 5 años de prisión Le bajan de 204 a 5 Posiblemente esté suelto por ahí ¿Y los hechos de sangre? ¿Quién los...? No, no, eso no importa Porque lo importante es Y los hechos de sangre no Y las operaciones comerciales Aquí No solamente Aquí mataron Al dueño de la francesa Mataron un oficial Y han matado mucha gente Pero eso El imperio no le importa esa vaina Lo importante es que ya tienen Todos los funcionarios que se prestaron A asociarse a él Un buen guión Pero el mejor guión No es tampoco Una política Subdirectora de pasaportes Que decide deshacerse De una muchachita que le sale preñada A un hijo Y todo se arma un reperpero Con la niña Óyeme Otro tema de película Pero si ustedes quieren Un buen guión ¿Qué tienen? Todo Está el doctor Junior Ramírez En donde no solamente Está el crimen El secuestro La asociación de malhechores Está la corrupción En compras Suplidores Etcétera Todos los componentes Están en el En el crimen De Junior Un buen guión Ahora La superproducción Que no se va a poder hacer En un solo película Tiene que ser una película De por lo menos Cuatro horas Y diez películas La número uno Es más Yo propongo Que los diez Productores Que hay aquí Cada uno Haga una versión De ese tema Uno que haga Un Buen documental El otro Que haga Uno con los artistas Si lo puede contratar A los mismos implicados Y después Que hagan Cinco o seis obras Cada uno Con su versión Kirinito Todas las empresas Productores Pueden Y deben De producir Un largometraje En este caso Pero en diez versiones Y que participen Usted tiene que buscar Hacer los guionistas Doctor El guión está hecho El guión está hecho El guión No está hecho El guión está hecho Es lo único que tienen El guión está hecho Que participe Los hechos Están ahí Pero el guión no Lo que no va a tener Patrocinio Siga doctor Perdóname Los que no van a tener Ninguna de esas películas Que usted propone Es patrocinio Bueno pero ya La de Figueroa Se está haciendo Yo tengo el criterio De que En cine La República Dominicana Ha Descendido ¿Y quién la patrocina Para que no misiones? Habían Incluso Cursos de cine En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Y En los barrios Había cine Con el mayor respeto Yo te quiero decir Una vaina Yo no voy a hacer Un análisis De la cinematografía En el país Lo que yo quiero Que tú sepas Que esta vaina Que tiene Quirinito Debe ser motivo De un guión importante Y que debe hacerse Un estudio profundo De esa vaina Igual que de los feminicidios Tú no puedes Tu no puedes Meterte En que La Charles Bludon Tiene una Que se yo Que de cine En En ¿Cómo se llama La cosa esa? En Chabón Y que en la UASA Había una facultad No Estoy diciendo Que lo que acaba De haber Con ese sujeto Implica Crimen Justicia De arriba Abajo Militerio Público De arriba Abajo Jueces Legistas Médicos Legales Especialistas Soborno O ignorancia Y estupidez Sin precedentes De eso Es que estoy Hablando Tú sabes Lo que es Llevar otra Persona A un médico Y decirle Ese es fulano Y estaba aviando Porque tiene un cáncer De la lengua Y era otra persona Y decir Ese hombre Se murió Y no te dicen Donde está El muerto Ni donde está El certificado Yo no estoy Hablando De un cineasta Eso es otra Pendejada Estoy hablando De que en la República Dominicana Están ocurriendo Vainas A nivel De De Un juez Dice Que hay que Trasladarlo Pero él no sabe A quien está Trasladando Él no sabe Un traslado Es cosa normal Es legal eso Un juez Dice Que hay que Eh Ponerlo en libertad Condicional En su casa Porque está Enfermito Porque tiene un cáncer Y otro Otro tipo Un médico Dice Que se murió O Se murió Pero no te dicen Donde está Ni donde lo enterraron Ni a quien carajo Mataron Y una mujer Que es la única Que sabe Donde está Porque siempre La mujer es que sabe Alguien tiene que saber Entonces Esa mujer Está loca Y tiene una depresión Masiva Que no se le quita Doctor ¿Están tan seguros Lo que hacen? Que compran el altaú Y lo devuelven Te estoy diciendo Que Los psiquiatras Los psiquiatras ¿Verdad? Cuando tú coges No es que ella Estaba deprimida Y no podía declarar Ah no podía declarar Y Si tú supieras Quien está Dirigiendo Esa maquinaria Que ha minado Todo el sistema Judicial Y cárcel Y te voy a decir Una cosa Y la Procuraduría General De la República Está buscando Las cosas Y yo oigo En los medios Hablando pendejada La Procuraduría Lo que está buscando Es ¿Dónde está Ese señor? Porque el papá Para evitar Que se lo maten Dijo Quiero decir algo Mi hijo está vivo Porque es muy fácil Matar a un muerto Nadie va a reclamarlo Bueno lo matamos Creíamos que era él Me salió un muerto Y lo maté Entonces Es de esos Que nosotros Muerte y resurrección De Quirinito Esos casos Son Casos Que hay que pensar Lo mismo Nos decía Machi Que estaba Yendo A una amiga Que decía Que El caso De los feminicidios Deberíamos De estudiar Y dice Machi Que sí Porque nosotros Hemos estado Diciendo Que los feminicidios Son un fenómeno Bastante raro Que están acompañados De otros componentes Que ni siquiera Son importados Por ejemplo El matar A la pareja El matar Los hijos Y el suicidarse Oye eso es un patrón Esto es una epidemia Que hay En una semana Dos o tres Entonces Yo me pregunto Y aquí hay Algún tipo De gente Que está pensando Que esa es una vaina De cintica rosada Cintica mamé Cintica amarilla Cintica No Eso debe ser Producto De estudios De ver Que es lo que está pasando Si aquí se está estudiando La mentalidad Del hombre dominicano Como piensa Un hombre dominicano Si en esas muertes De mujeres De los hijos De la pareja Y del suicidio Que parte Tiene que ver El sexo Que tienen que ver Las hormonas Con eso Que componente Tienen los celos El abandono Del hogar El no te quiero Más Ver La otra pareja Que se busca Él o ella El machismo La crianza Que se le da En la casa El problema Económico El grado De superioridad Que la mujer Ha logrado Tener frente Al hombre En que lo ha hecho Sentir como un parásito Que no produce No es uno Todas esas cosas Tienen que estudiarse Porque Tú te pones a ver Que Hay mujeres Que no saben Que las hormonas De los hombres Se revoltean Cuando le enseñan Unas pompis Y unas tetas Que lo provocan Y la gente Y la gente cree Que eso es un relajito Donde se gastan Miles De cientos De miles De pesos Y de dólares Para ir a hacerse eso ¿Para qué? Para sentirme bien Y verme en el espejo No No Eso tiene Otros Otros Fines Pero lo mejor La publicidad Está basada en eso ¿Qué sabe para mí Cuál es la mejor película Que se ha hecho aquí En todos los tiempos Nueva York Con L Nueva York Con L Matrimonio Luisito Martín Le voy a Recordar Una serie Dinero 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 El dinero Como motivación De la pareja El matrimonio Correcto El motor Que aparece En el campo La muchachita En una pasola El carro Que aparece En la ciudad El apartamento Que exige La muchacha Estudiar La mente De ese hombre No es cuestión De una cinta Morada O rosada Es cuestión De que un niño Desde que Está el vientre En sus últimos meses Dicen que oye Y escucha Pero por lo menos Los ruidos Y cuando hay pleito En esa casa Pueden oírlo Pueden oírlo Porque se mueven Luego Te está diciendo Que hay que Tratar El 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 caso De los feminicidios Con una visión Dual Con una visión Integral De no escoger El machismo Y punto El hombre Es un asesino No porque se mata Entonces Pero está apareciendo También el embrismo El 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 femenismo Si el femenismo También Pero todo eso Hay que estudiarlo Entonces Desde que se forma Que el muchacho Está ya Vivo en el vientre Hasta Que se gradúa De bachiller Oigan bien Miren ese Desde que sale Ya que tiene Seis meses A nueve Hasta que se hace Bachiller Generalmente Se mueve En un ambiente Controlado La mamá Un tiempo Después Los primeros Cinco años Tiene La mamá El papá Y quien lo cuida Después tiene Sigue teniendo Hasta los Dieciséis años Que se lleva Bachiller Con que ambiente O Los hermanos La mamá El papá Su familia Sus compañeros De estudio Su escuela Y termina Bachiller Ya ahí se emancipa Y rompa en fil Y vive el jefe Ya cuando va Para la universidad Llega otra cosa Y que va a trabajar Y hay otro mundo Pero mientras tanto Tiene Dieciséis años Que está en ambiente Controlado Que oye ahí Entonces Ahí voy a coincidir Con Bachiller Con Que Tiene que oír Esto En su casa La llave A los Catorce años A la muchachita Toma la llave Y no me jodas Te traje a mi novio Para aprender Y que edad Tiene usted Catorce años Pero en mi curso Todo el mundo Tiene amores Ah tiene amores A propósito Quiero decirle Que él va a venir aquí Para que ustedes No tengan que Andar buscándonos Yo lo voy a traer Aquí a la casa Aquí para que se acuesten Si, si, si Porque así Ustedes tienen el control Que moderno Pero le mete una barriga A la carajita Ya tan pronto La muchachita Está preñada Se cambia la vida Totalmente De esa niña Y a esa niña No puede hacer Planes futuros Porque va a ser Una mamá Desde que una niña Sale en estado Y aunque no lo crea usted El varón Cuando le dan la noticia Un muchachito Se atortoja ¿Cómo? Que tú te has estado Que yo voy a ser papá Pero espérate Espérate Y comienzan a ver Los problemas Y que el aborto Y la pendejada Y esas cosas Entonces ¿Qué es lo que hoy Escucha y hace? Los varones No le pegan A las niñas Eso cuando está chiquito Muy bien Muy buena lección Los hombres No lloran Todo eso Se le dice A uno chiquito Los varones No juegan Con las niñas Cuide su gallo Que yo tengo Mi gallo Cuide su gallina Que yo tengo Mi gallo No se deje De dar en la escuela Porque le voy a dar Otra pela Tan pronto llegue aquí No te acerque a gente Que tú no conoces A extraños Le dicen a la muchachita Chiquita Porque lo oyen En la televisión Vaya a bañarse ¿Qué significa Vaya a bañarse? Que están en una edad Que ni bañarse Saben Ustedes con los adolescentes Tienen que estar bregando Porque huelen a chinchilín Vaya a bañarse Eso se lo dicen Todos los días A la mamá A los hijos No me traiga Hombres a esta casa Ese es un grupo El otro es No me traiga Hombres pobres Ni feos Ni prietos Hay que mejorar La raza Eso se lo enseñan A las hembritas ¿Eh? Yo tengo que llevar Ese niño al médico Porque tiene el pipí Muy chiquito Ay mija El mío está fenómeno Porque tiene Está muy bien Bien dotado Es una discusión De dos mamás El tamaño del pipí No me traigas Tus novias A dormir Aquí a la casa Si vas a salir Esta noche Recuerda Del condón Porque yo no voy Y la llave Porque yo no te voy A abrir la puerta Yo tengo que dormir Porque tengo que trabajar Porque se sale A las once de la noche Que se sale Esa es la hora propicia Y a la niña Óyeme bien Ven acá No quiero barriga Tómate la pastilla Si vas a salir No es no te acueste Sino tómate la pastilla La virginidad pasó de moda Mamá tú estás loca No dejes que te peguen cuernos Que yo soy una mujer Que yo soy una mujer Y sé lo que es esa vaina No digas No le digas nunca A un hombre Que no lo quiere Y si no lo quiero ¿Qué tú quieres? Que viva con el No Que tengas cuidado Con ese animal Que no le gusta Que le digan así A los hombres No les gusta Que le digan No te quiero Busquen la forma Porque esos son unos animales Raros Que tienen dos frecuencias Uno es el señor intelectual Ustedes no se acuerdan Del famoso rector De la universidad Que dirigía Un centro Alto A centro de estudio Que Forcejó con una muchachita Y terminó la muchacha Muriéndose Ahí actuó el animal No actuó El rector Si te da de todo No averigüe Que es el hombre Que necesitamos En esta casa Ajá Y Los que tienen Mala memoria Es un ejemplo Jefe Jefe Usted ha visto Su ahijada Lo bonita que está A Trujillo Se la llevaban Las ahijadas Entonces Todos estos disparates Yo creo que los ministerios públicos Los psiquiatras Los psicólogos Deberían de revisarlo despacio No es fácil No es fácil Este tema Este podría ser Otro magnífico tema Pero para Alfred Hitchcock Que hizo la palabra psicosis Hablamos de cine Como una Como para Banalizar un poquito El comentario Porque Los temas que le estamos poniendo Son los principales temas Y los principales problemas Que tenemos aquí en el país Yo quería decirlo Porque estoy oyendo Que hay gente Que se sube En una tribuna Y acaba con los hombres Y acaba con los hombres El otro día Fuimos a una oficina pública Acompañado de alguien Que tenía muy buen humor Y le dije a la Y le dije a la secretaria Que señores Prácticamente tenían Los dos senos Arriba del escritorio Le dijo señorita Quiero decirle algo Le falta un poquito Para verle los pezones Dice Ay pero usted si es Dice Usted si es no Usted viene así Para provocar a uno Tápese coño Le dijo el tipo Tápese Porque usted sabe Cual es la reacción Del hombre Frente a unas tetas Si es un niño Las chupa Y si es un hombre Hace otra cosa También las chupa Pero hace Entonces Tienen que tener Presente Como piensa Ese animal Masculino Macho Lleno de hormonas Que Tiene además Un componente Que la gente Se niega A revisar Que se llaman Celos Y egoísmo Ese no es Eso no está codificado En el código penal Celos Y egoísmo Ellos dicen Causas atenuantes Pero Esas dos palabras No aparecen Y son vitales En este El hombre Bota a la mujer Y cuando la mujer Se busca Otro Otra pareja Va y quiere mandar En la casa De jefe Que busca ese carajo Aquí Hermano Ya usted no es jefe Aquí Ya el jefe Tiene otro decreto Pero no lo quieren entender Si nos negamos A estudiarlo Seguiremos diciendo Que el feminicidio Es producido Por unos monstruos Que se llaman Hombres Que andan Deambulando Por ahí Y que Últimamente Le voy a decir Lo siguiente A veces La intensidad De un golpe Es que determina Una situación De que estoy hablando Usted tiene Una persona Con la que usted Discute Y le corta Un dedo Ese dedo Es una heridita Que posiblemente Se resuelva Con tres puntos Pero si usted Esa heridita Esa heridita Se la produce En el cuello Y toca La carótida Es la muerte Intantánea Oigan bien La misma heridita Del dedo El mismo golpe De la cabeza Si cae En un mueble Y se da en la esquina Hemorragia cerebral Entonces Al primer Intento De que haya Un hombre Que tenga Indicios De violencia No vaya Y ponga Una querella No Cuide Si salga De esa vaina Cuide Sin que haya Un problema Porque cuando Es bien Es económico Se manejen Con mucha Inteligencia Cuando se trata De separación De bienes Se manejan Con mucha Inteligencia Espérate Yo no puedo Ahora Porque los papeles Están a nombre De él Y tengo que Espera Que Que déjame Acotarme Tres o cuatro Veces Con él Para entonces Amansarlo Y ver Si después Yo puedo Conseguir que me ponga Las cosas A nombre Mía Entonces Esa inteligencia Hay que usarla En ese hombre Que es Mitad hombre Y mitad animal Y que actúa Así Y que no implica Que sea pobre Rico Blanco Negro Extranjero Criollo Tan pronto Está en territorio Dominicano Piensa como Dominicano Pausamos